¡Suscríbete al canal! 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 ¿Levantaste la rueda de atrás, Chay? Sí, levantaste. A ver, esto aquí es filante. ¡Cuidado! 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡No, vay, que dejo. ¡Oh! ¡U发ada! ¡Uy, Dios! Va a desmontar el chiringuito ¿Cuál es el otro día? Ahí en... ¿Quién es conmigo? ¡Ah, ya vale! ¡A todo hogar! ¡A todo hogar! ¡Meca, meca! ¡Meca! ¡Ya pegó! ¡Bien, bien, bien! Es que quedó bien, ¿eh? Para como estaba Está haciéndolo muy bien, ¿eh? Y aquí vemos a Genka, que lo viene haciendo muy bien ¡Más tarde es como el sol! ¡Buah! ¡Hostia, Genka está rindo bien, ¿eh? ¡Sí! ¡Ah, que se lo ha hecho! ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡robemos! ¡Bien, bien, sin! ¡Ha! ¡icki de distancia! Gracias por ver el video.